Tema 129 Soy hijo y señor de David Guardarse de los escribas y fariseos Viendo reunidos a los fariseos dirigiéndome a ellos les pregunté ¿Qué os parece del Mesías? ¿De quién es hijo? Dícenme, de David Les dije ¿Cómo pues el mismo David movido del Espíritu Santo en el libro de los Salmos le llama Señor cuando dice Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies Si pues David le llama Señor ¿Cómo puede ser hijo suyo? Y nadie podía responderme palabra ni osó nadie desde aquel día interrogarme llamas Y la turba que era numerosa me escuchaba con gusto Entonces hablé a las turbas y a mis discípulos diciéndoles Sobre la cátedra de Moisés Se sentaron los escribas y fariseos Así pues Todas cuantas cosas os dijeren Hacedlas y guardarlas Mas no hagáis conforme a sus obras Porque dicen y no hacen Lían cargas pesadas e insoportables Y las cargan sobre las espaldas de los hombres Mas ellos ni con el dedo las quieren mover Todas sus obras Hacen para hacerse ver de los hombres Porque ensanchan sus filacterias Y agrandan las franjas de sus mantos Son amigos del primer puesto en las cenas Y de los primeros asientos en las sinagogas Y de ser saludados en las plazas Y de ser apellidados por los hombres Rabí Mas vosotros no os hagáis llamar Rabí Porque uno es vuestro maestro Mas todos vosotros sois hermanos Y entre vosotros a nadie llamáis Padre sobre la tierra Porque uno es vuestro Padre El Celestial Ni hagáis que os llamen preceptores Porque vuestro preceptor es uno El Cristo El mayor de vosotros será vuestro servidor El que se exaltare será humillado Y el que se humillare será exaltado Mas hay de vosotros escribas Y fariseos farsantes Y fariseos farsantes Porque cerráis el reino de los cielos Delante de los hombres Que ni entráis vosotros Ni a los que entran dejáis entrar Hay de vosotros escribas y fariseos farsantes Porque rodeáis el mar y la tierra en razón de hacer un prosélito Y cuando ya lo es Y cuando ya lo es Y cuando ya lo es lo hacéis hijo de la jehena Ciegos Pues ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el santuario que santificó el oro? Y si uno jurare por el altar Eso es nada Pero si uno jurare por la ofrenda que está sobre él Queda obligado Ciegos Pues ¿Qué es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Así pues Quien juró por el altar Jura por él Y por todo lo que hay sobre él Y quien juró por el santuario Jura por él Y por el que en él puso su morada Y quien juró por el cielo Jura por el trono de Dios Y por el que está sentado sobre él Ay de vosotros Escribas y fariseos farsantes Porque pagáis el diezmo de la menta Del eneldo y del comino Y dejasteis a un lado las cosas más graves de la ley El justo juicio La misericordia Y la buena fe Estas había que practicar Y aquellas no descuidarlas Guías ciegos Que filtráis el mosquito Y os tragáis el camello Ay de vosotros Ay de vosotros Escribas y fariseos farsantes Porque os semejáis A sepulcros encalados Que de fuera Parecen vistosos Más de dentro Están repletos de huesos de muertos Y de toda inmundicia Así también vosotros Por de fuera Parecéis justos a los hombres Más de dentro Estáis repletos de hipocresía Y hipocresía En la sangre de los profetas De modo Que os dais testimonio A vosotros mismos De que sois hijos De los que mataron a los profetas Así Que vosotros Colmad la medida De vuestros padres Serpientes Engendro de víboras ¿Cómo esperáis escapar De la condenación De la jehena? Por eso Mirad Yo envío A vosotros Profetas Y sabios Y letrados De ellos Mataréis Y crucificaréis Y de ellos Azotaréis En vuestras ginagogas Y perseguiréis De ciudad En ciudad Para que recaiga Sobre vosotros Toda la sangre justa Derramada Sobre la tierra Desde la sangre De Abel El justo Hasta la sangre De Zacarías Hijo de Barakías A quien matasteis Entre el santuario Y el altar En verdad En verdad Os digo Vendrán Todas estas cosas Sobre esta generación Comentario Del ingeniero San Mateo Lleva el peso Del texto De este episodio En el que se recogen Las tremendas Palabras de Cristo Contra los escribas Y fariseos Farsantes De este tiempo Estos engendros De víboras Fueron capaces De colmar La medida De los más atroces Crímenes Que se cometieron En el Antiguo Testamento Fueron capaces De asesinar Al autor Al autor De la vida ¿Qué otro Mayor pecado Se puede dar? El pueblo judío Tuvo el privilegio Inimaginable De ser escogido Por Dios Por el único Dios Que envió A su Hijo De su misma naturaleza Para que se engendrase En el vientre De una virgen judía María Esto sucedió Cuando los tiempos Se cumplieron Como habían anunciado Los profetas Desde antiguo El único Hijo de Dios Engendrado Del único Padre Dios Se engendra a su vez En una mujer De la raza judía Y toma la carne Y sangre humana De una joven Inmaculada Se hace hombre El creador De todo lo creado El Dios frontal De toda vida En el que nos movemos Y existimos Decide ser Un hombre judío Baja del cielo A la tierra Y viene a ser Uno como nosotros Menos en el pecado No nace en un lugar Arbitrario de la tierra Nace en donde Y de quien Quería nacer Nace en Belén De Judá Y de una mujer judía Una aldea Y una mujer Israelitas Con esto Hace cumplir Las profecías El Mesías Descendiente Del Rey David Nacerá En el mismo lugar Que nació este Rey Y de una Virgen Sin concurso de varón El Evangelio Nos presenta La enormidad De la infamia Cometida por el pueblo judío Un pecado Un pecado De lesa majestad Cuya consumación Hizo llorar Hasta el mismo Padre Dios Si esto se pudiera dar Nada entristeció Más el corazón De Dios Que este espantoso Crimen Ejecutado Con maldad satánica ¿Qué se podía Esperar De un pueblo Suryugado Por el poder romano Que finalmente Elige al emperador Que le esclaviza Y rechaza El Mesías Que esperaban Y siguen esperando En un estertorio grito Esta raza Respondió a Pilato Sea su sangre Sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Mateo 27-25 Desde estos días Hasta el día de hoy Si tomo en consideración El itinerario histórico De este pueblo Quedaré impresionado Del inaudito Y paroxístico Padecer Con el que esta raza Aún privilegiada Camina hacia la terminación De los siglos Esperando a un Mesías Que ya vino Justo en el tiempo En el que sus antepasados Lo defenestraron Dándole Muerte Excruciante De cruz Con independencia De la religión Que practiquemos Aunque sea la judía La interpretación racional De estos hechos Rigurosamente históricos Demuestra Que el protagonista De este hermoso libro Que estamos leyendo Es Jesucristo Es Sin ninguna duda El Mesías Que sólo unos pocos judíos Descubrieron En los años De César Augusto O de Tiberio César Estos Con su palabra Sus obras Sus pensamientos Su vida Y su muerte Cruenta O incruenta Han cumplido Con el imperativo Mandato De Cristo Predicar El Evangelio A toda la creación Para que todo aquel que crea Tenga vida eterna Esto ha sido posible En virtud de la existencia Providencial Del pueblo judío Al que tanto debemos Díaz Recuerda Tare T 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 Gracias por ver el video.